Y seguimos señorita, venga Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro, el negro pero con suerte Porque si me salta un gallo, no me dejo a la muerte Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, hasta pa' llevarme Soy la chica Ay, vamos por río Por Dios que aún no yo vengo Que me siga la tapora Que me toquen el querido Después de mi no perdido Y por último el bonito Para que vean como le brinco Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y ya se rebezó el colloquio y dejó Yo se vela brincando, yo Uh, brincando Bringando 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 Vリ Show Cuá, 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 cuá Cuarta insignia Cuarta insignia Y hace rato el golubio donde ya se volviaba Ya se le acabaron los juntos a la joven que ganaba Bienvenido al patio návido donde está tu esposa návila Componiéndose de vestido, arreglándose de fe y návido Que es la chica del pabino návido El color del chumbe que sueleció Esta noche voy a verte el ronco pa' que salgas Primero me das un beso y después me das la gracia Bienvenido al patio návido donde está tu esposa návila Componiéndose de vestido, arreglándose de fe y návido La chica del patio návido es por donde chumbe ¡Eso! San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas También el ronco tiene, pero no son señoritas San Marcos tiene la fama y návila San Marcos tiene la fama ¿Qué te puso San Marcos? San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas Porque me suspiro es mi vida San Marcos tiene la fama y návila Arriba de la quebrada, estaba cantando un niño Arriba de la quebrada, estaba cantando un niño Y en los cantaros decían, si me caigo aquí me mojo Esa vargueña de mi vida, esa vargueña de mi amor Dame lo que yo te pido, quiero que te pido la vida Dame lo que yo te pido, quiero que te pido la vida Quiero que me des un beso, abajo de la barriga Esa vargueña de mi vida, esa vargueña de mi amor Y andale, y andale, esa vargueña de mi vida Y andale, y andale, esa vargueña de mi amor Andale, y andale, esa vargueña de mi amor ¡Comparito! A ver, dígame, güey Mira nomás cómo baila la morena ¿Cómo se mueve la morena? La morena, la morena, la morena La morena, la morena, la morena ¡Ay, güey! Abajito, 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 abajito Abajito, 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 abajito ¡Ay, güey! Mamacita linda, hasta me está no hambre, chingado Ya vimos, compadre, 300 pesos que le hacen ¡Vámonos con esto, Dici Suena! Así ver, a ver si es cierto Mi gente, ya trisco, chingado ¡Vámonos! Mamacita linda, las de Chikatana Las de Chikatana Voy a ver si es cierto, compadre Si pura gente es chingona Como me dijeron Vamos a ver si es cierto, compadre Quiero verlo bailar bien chulo Porque también los hombres de la trisco Dicen que son bien cabrones Si quieres comer iguana Yo te las voy a agarrar Si quieres comer iguana Yo te las voy a agarrar En el baño de mi amor Se sale a calentar Uy, 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 que ibuata fea Miren cuando se viene Uy, 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 que ibuata fea ¡Hola, compadre! Miren cuando se viene la boca Uy, 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 que se toque al palo Uy, 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 que ya se toque yo Uy, 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 que boca se mueva Uy, 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 que ya le montó Uy, 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 que se me detenía Uy, 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 que ya se me detenía Uy, 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 que chulada A ver, compadre